No se puede hablar de transformación si se mantienen las ideas, las prácticas y las soluciones del pasado. Si queremos avanzar hacia el futuro, tenemos que dejar atrás el pasado y pensar una nueva idea de país. México no está condenado a elegir entre pasados. Que vale la pena luchar por otra vía, por otra alternativa, por otro camino. En un nuevo trato para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Asumimos que la evolución mexicana es urgente y necesaria. Y entendemos que esta solo será posible si levantamos la mirada hacia el futuro.